Muchos acontecimientos han sido del asombro de todos. Uno de ellos ocurrió el 21 de julio de 1969. En esa ocasión, Neil Armstrong caminó la superficie de la Luna a las 2 y 56 horas internacional. Aunque la tripulación estaba compuesta por tres astronautas, logró también recorrer la superficie lunar otro norteamericano, Edwin Aldrin. Lo hicieron como parte de una misión especial del Apolos 11. La nave fue impulsada por el cohete Saturno 5. El tiempo que estuvieron sobre la Luna fueron 21 horas 36 minutos y 20 segundos. El gran suceso fue transmitido a todo el mundo por las instalaciones del Observatorio Parques en Australia con el apoyo del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid. El 24 de julio, los tres astronautas lograron un perfecto amerizaje en aguas del Océano Pacífico poniendo fin a la misión. A 48 años de aquel gran acontecimiento, la humanidad todavía sigue recordando con asombro aquellos dos hombres que caminaron por primera vez fuera de la Tierra.